Hoy día la salud del presidente de México Andrés Manuel López Obrador acapara la tensión tras contagiarse con COVID-19. Para saber más sobre la condición médica del mandatario nos enlazamos con Isa Osorio. Isa, te saludamos. ¿Hay alguna idea de cómo pudo López Obrador contraer el COVID-19? Nicole, muy buenos días. No, todavía no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que pudo haber sido la semana pasada. El presidente López Obrador mantuvo una agenda muy apretada desde el lunes pasado y hasta el fin de semana. En su tradicional conferencia matutina la llevó a cabo, nunca la suspendió, lo que muy probablemente indique que pudo haber sido ahí donde pudo contraer el coronavirus. El coronavirus ha estado presente aquí en Palacio Nacional desde el pasado 11 de enero, cuando una persona muy cercana, su vocero de prensa, dio positivo. Lo mismo ha ocurrido con 17 de los 32 gobernadores, la mayoría ha estado aquí en Palacio Nacional. Pero bueno, Nicole, ahora es el turno del presidente, quien dio positivo ayer y lo anunció en sus redes sociales. Sin embargo, sabemos que el presidente se recupera en una habitación aquí en Palacio Nacional, que es donde yo me encuentro. Aquí lo atiende un grupo de médicos expertos encabezados por el secretario de Salud. También sabemos, por reportes que han pasado a la prensa, que el presidente se encuentra estable, solamente ha presentado síntomas leves. En cuanto a su salud, Nicole, el presidente tiene actualmente 67 años. En 2013 fue víctima de un preinfarto y además es hipertenso. Sin embargo, estas cuestiones que por supuesto preocupan por su avanzada edad y por su delicado estado de salud, los doctores han dicho que en cuanto a la hipertensión todo se encuentra controlado y que del preinfarto que tuvo en 2013 no han quedado secuelas, por lo que hasta ahora la salud del presidente es estable, Nicole. Isa, cuéntanos, ¿cómo cayó esta noticia en medio de la crisis por los nuevos casos y también muertes de COVID en ese país? Pues entre los más críticos, Nicole, por supuesto, la crítica al presidente de no usar cubrebocas. Desde noviembre pasado, cuando se le recomendó por órdenes de los expertos en salud que se implementara como una política nacional el uso del cubrebocas en todo el país, él se negó. Además, recordemos que en eventos públicos nunca se le ha visto utilizando el cubrebocas. Solamente se lo pone cuando viaja en avión. Sin embargo, el pasado fin de semana sostuvo una gira por los estados de Nuevo León y San Luis Potosí. Estuvo muy cerca de los secretarios de Marina Defensa y la secretaria de Seguridad Pública y ninguno utilizó cubrebocas. Por eso todos los secretarios, así como el presidente, ya se encuentran aislados. Isa Osorio, muchísimas gracias. Eso en México, pero aquí en Estados Unidos el presidente Biden firmará hoy una orden ejecutiva que asegura que el futuro de Estados Unidos se haga dentro del propio país. Con esta orden, el mandatario aumenta el monto de fondos federales destinados a compañías estadounidenses y busca que los mismos inviertan en productos fabricados con componentes hechos igualmente aquí, así como por trabajadores nacionales. La medida cumple una de sus promesas de campaña de hacer que el slogan Buy American sea una realidad y evitar la fuga de empleos al extranjero. Y bueno, con quien también Biden reafirmó su compromiso es con los Dreamers. A través de Twitter, el mandatario dijo, los soñadores son estadounidenses. Javier Vega tiene las reacciones. El presidente Biden está con los soñadores. Este domingo envió un mensaje de máximo reconocimiento y respaldo a los beneficiarios del programa DACA que con su plan de inmigración tendrían un camino a la ciudadanía. Los Dreamers son estadounidenses y quiero que sepan que tienen un defensor y aliado conmigo en la Casa Blanca, enfatizó en un tuit. Como joven indocumentado, esto es una gran esperanza. Sabemos que él ha venido con una agenda de fortificar el programa de DACA, pero en estos momentos hay un joven que está siendo a punto de ser deportado. Entonces, todavía falta mucho. Tenemos que hacer que cumpla su promesa y parar las deportaciones de jóvenes, pero también de nuestras familias. En lo inmediato, la crisis por el COVID-19 y las metas de vacunación son la mayor preocupación del nuevo gobierno. También la crisis económica derivada de la pandemia. Por ello, es clave la negociación con los republicanos en el Congreso para un nuevo paquete de estímulo que incluya cheques y ayudas por desempleo. Y la Casa Blanca insiste en que es necesario un acuerdo bipartidista. Las primeras acciones del presidente Biden son avaladas por la mayoría de los estadounidenses, según una encuesta de Ipsos, con siete de cada diez aprobando sus decisiones sobre la pandemia, incluyendo el mandato de utilizar mascarilla. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo. Y hay que destacar que los números de la pandemia siguen creciendo. Ya son 25 millones de contagios los que acumula el coronavirus en Estados Unidos. Durante el mismo periodo, el número de decesos suma más de 419 mil en los 50 estados y territorios del país. Dos de los expertos que trabajaron en la lucha contra la pandemia durante la administración Trump revelaron algunas de las anomalías que observaron. I saw the president presenting graphs that I never made. So I know that someone or someone out there or someone inside was creating a parallel set of data and graphics that were shown to the president. I know what I sent up and I know that what was in his hands was different from that. I believe so. I mean, I think if we had had the public health messages from the top right through down to the people in the trenches be consistent, that things might have been different. In fact, I'm pretty sure they would have been different. Y bueno, en sus primeras horas de mandato, Biden cambió la estrategia nacional para combatir el COVID-19 e impulsó la producción de vacunas. Y una de las medidas con las que el gobierno confía frenar la expansión del COVID-19 son las restricciones de los viajes internacionales. Entre las medidas del presidente Biden al respecto, se incluyen prohibir la entrada a Estados Unidos de viajeros provenientes o que hayan transitado por Sudáfrica, Brasil, el Reino Unido, Irlanda y varios países de Europa. Es decir, para abordar un avión rumbo a Estados Unidos, todos los pasajeros tendrán que presentar un examen negativo de COVID-19 realizado no más de tres días antes. Y hoy día California levanta su orden de confinamiento para pasar nuevamente al sistema de niveles. La mayoría de las regiones volverán al nivel púrpura, el más restrictivo, pero que permite la reapertura de los restaurantes tanto dentro como fuera. Para tomar la decisión, el gobernador Gavin Newsom se basó en las proyecciones de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos durante cuatro semanas. Y en Illinois, los maestros de Chicago, el tercer distrito escolar más grande del país, se niegan a regresar a las aulas sin que hayan más vacunas disponibles. El sindicato dijo que el 71% de los maestros votó para que continúe la enseñanza virtual mientras discuten con las autoridades escolares cómo y cuándo hacerlo de manera segura. A inicio de ese mes, cuando comenzaron las clases en persona, menos de la mitad de los maestros de Chicago se presentó a las escuelas. Y el Senado recibe hoy el artículo del juicio político que acusa al expresidente Trump de incitar a la insurrección por el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero. Es la primera vez que un expresidente enfrenta este tipo de proceso tras dejar el cargo. Mañana martes se juramentará a los senadores para que desempeñen como jurados. Sin embargo, los argumentos de apertura fueron postergados hasta la semana del 8 de febrero. También le informo que investigan en Tacoma, Washington, las circunstancias en que un patrullero invistió a un grupo de personas. Advertimos que las imágenes son fuertes. El vehículo policial había llegado a una intersección después que un carro fuera visto haciendo arriesgados giros, al parecer en una carrera ilegal. El oficial dentro de la patrulla alega que una vez allí se sintió amenazado por las personas que lo rodeaban y que temió por su vida. Al menos dos personas fueron llevadas al hospital. El caso desató el caos en el centro de la ciudad de Tacoma, donde los manifestantes salieron a protestar. Quemaron una bandera estadounidense y dañaron verjas y bloquearon avenidas. Según la policía, otras personas resultaron lesionadas en el incidente con el patrullero. Las autoridades informaron que el oficial involucrado lleva 29 años sirviendo en ese departamento y ha sido puesto en licencia administrativa mientras dura la pesquisa sobre lo sucedido. Gracias. Gracias.